Durante todo el mes de diciembre, Norte de Santander se ha ubicado entre los cinco primeros departamentos con mayor letalidad en el país por el COVID-19. La situación no parece mejorar, por el contrario, cada día se registran entre 15 a 20 fallecidos por el coronavirus en la región. La mayor cantidad de muertes se han dado en Cúcuta. A corte del 16 de diciembre, de los 1.623 fallecimientos registrados desde el inicio de la pandemia, 1.108 fueron en la capital norte santandereana. A esto se suma la preocupación por la alta ocupación de las camas en unidades de cuidado intensivo. El gobernador de Norte de Santander, Silvano Serrano, hizo un llamado a la ciudadanía sobre el estricto cumplimiento de las acciones de autocuidado como el uso del tapabocas, lavado de manos y distanciamiento social como medida preventiva de contagio. No habrá medidas suficientes que podamos tomar nosotros las autoridades. No habrá capacidad hospitalaria que instalemos suficiente si la misma ciudadanía y la comunidad no entiende que es la responsabilidad individual que se convierte en una responsabilidad colectiva la que va a permitir ganarle la batalla a esto que todavía no terminamos de entender. La situación en Ocaña no es menos compleja. El último reporte del Instituto Nacional de Salud reveló una de las cifras más altas de contagios en un solo día desde que comenzó la emergencia sanitaria con 27 nuevos casos positivos. La ciudad se aproxima a los 2.000 contagios, pues a la fecha registran 1.975 casos. De esos, 1.830 se han recuperado, hay 76 casos en seguimiento y 69 personas han perdido la batalla contra la enfermedad. Es por esto que las autoridades insisten en las acciones de prevención y autocuidado con el objetivo de disminuir los contagios. Invitamos a los ciudadanos que en este momento de paz y amor que tenemos en nuestras unidades familiares, en nuestros municipios, que haya eso, que pensemos en nuestras familias para que podamos dar esa garantía y lo mejor, dar la tranquilidad de que estamos sanos y mejor en salud. A nivel nacional, Colombia sumó 11.953 casos nuevos, junto con 204 fallecidos a causa del virus. Norte de Santander ocupó el sexto lugar en el país con 638 nuevos contagios, situación que tiene encendidas las alertas en el departamento.